Hablando de los offsets. Vamos a hablar de un offset pincho vivo. Hay que peinarlo Antes de empezar esta gran reta ¡EH! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo que 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 que? A ver si ya lo arreglan Nada más podemos salir Cuando le tiramos, cuando le tiramos... Extrañamos a Kades, o Kala es que ver aquí A veces te lo ponga bien el ataque. Chupa la cabeza. Ya, pero voy a regresar. Que si regrese. Que la chupe y que sea team conmigo todavía. No, hombre. Regresemos al show. De ese... Sí, de ese alf. Mira, mira. Cada vez que pongan bracket pasa mi... Jack. A ponérselo. Míralo. Clean it by KDC. Wey, apenas hacen el granito de arena, wey. Pero bueno, wey. Ya no te andamos cotorrendo tanto. Ya hay que empezarnos a centrar un poco en lo que está sucediendo. Porque ya está Canela. Y se robó la de top, wey. Wey, le dio con el rojo. Se va a topar. A la mierda, wey. Estuvo suave y crema. Nos dirían acá los chavos de los 70s, wey. Pero muy bien de parte de Nery. No sé qué tanta cagada no haya tirado a Nery a la hora de que casteara a él, wey. Pero... Ni pedo, wey. Cuando te rifas, te rifas, wey. Ah, es un gran cabrón. Aumentando como se debe comentar. Ah, como debe ser. Y estuvo del tiro y el tiro. ¡Ja, ja, ja! Estuvo del 1, hijo. ¡Eso es como el trap, wey! Hermano, no quiero ponerte en una mala situación. Pero mira ese 48. Y mira esas 1 stock. Literal, mis 3 son esas. Es esa. Esa stock. Ya está completamente... Es imposible. Pero muy complicado. Tiene que haber un cambio radical de juego por parte de tu cine. Porque a Nery no entra nada. Y dice, me voy a poner un Pikmin x. O sea, ¿qué me vas a hacer? La verdad es que se está rifando, wey. Quizás se traga un Pikmin, pero híjole! ¡Qué morado! Y ese wey no perdona, eh! O sea, si no perdona con Olimar... ¡Ahhhh! ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! Lo voy a hacer con el Dumbi. Ahí sí. Pero muy bien de parte de Nery. Ahí tratando... Bueno, no tratando. Haciendo esta match totalmente a su favor, wey. Y bueno, wey. Wey, venga, venga. Azulito. Ya, ya, ya. Él también tiene carne. Ya, hacía mucho falta, wey. Y cuando hay Pikmin x se lo lleva... Y hasta donde yo sé, wey. Dentro del imperio de... De Contra Tox. Que hasta ahorita estoy viendo que tiene Silver. Entre ellos está una muy niña, wey. Quizás pudo haber también chido una... ¡Ahhhh! ¡Te quemaste todo el fundillo! El arco, wey. Y se lo llevó. ¡Oh, shit! ¡Y eso va! ¡Y eso va! ¡Y eso va! Y el Dario... ¡Ay, me mame! ¡Oilo! ¡Ay, ya tengo clip! Ya tengo clip para... Ya tengo... Ya tengo que subir. Ya tengo contenido. Pero, wey. Como quiera... Hay que... Hay que dársela a su favor. Hay que darle la buena. El visto bueno porque... Se mamó. Se mamó. Hasta el nega dijo Pikmin. ¡Sassi! ¡Psh! ¡Puro fantasma en el chat, wey! A mí no hay tono de aceto por ahí, wey. No, mamo, wey. El brazo se salió. Por eso, porque estábamos... ¡Vamos! 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 Pues está bien, hermanos. Muchos saluditos a la bandita que nos está viendo en este momento. ¡Ya, a ver! Muchas gracias. ¡Eh, qué hubo! Te la caché, ¿eh? Te la caché. Te hice tech. Ya viene el Little Mac. Ahora sí. Y sabes que ya... Intentamos... No funciona. Vamos a lo que sabemos. Y nada de romper el escudo. Ya empezando mejor. Porque la vez pasada... Nery... O sea, no hay respuesta que parte de Silbert. Pero... Lo que conoces... Y... Está más pronto. No conmigo. Claro, no. Ya... Apenas lleva 10 segundos y se nota la diferencia... En cuanto a la confianza. Pero también... Lo que puede tener Nery... Más que confianza es Edgar. Es lo más duro. O sea, porque ni siquiera tiene que pegarle. Solo tiene que hacer un saving. Un gran. Pero... Si juegas dentro del suelo... Hasta ahora Silbert se ve muy, muy bien. Y ahí... Muy bien Nery. Porque me siento que si se queda arriba... Se tome el saving. Sí. Exactamente. Y tenemos que ello con... Uy... Perfectísimo. Upsmash de parte de... Silver. A pesar de que Nery... El otro downer... Ahí estaban los... Los pétalos esos... Valiendo a madre. ¡Ey! Esto parece que parte de Silver. Esa reacción no te la ve nadie. Y no hay eso. Esa es como parte de Nery. Uy... Ya la quiso jugar un poquito. Tranquilo. Viene aquí... El saving. No va a llegar. Y aquí sale... El disclaimer. Smash Battlefield es el mejor stage. ¿Cómo ves? Si no es... Es el Smash Battlefield. Pero bueno... Dejamos en el... Dicen... Smash Battlefield. Digo... Pero bueno... A lo mejor Nega sabe... Es campeón de Smash Hacks. Es campeón de Smash Hacks. Se retiró por algo. Se retiró por algo. Sabe demasiado. Se va. Se va. Se va. Se va. Pero al reino de los negas. ¿A dónde? Lo quería Diablo. Pero... Todo un chingadazo, cabrón. Todo un chingadazo para joder. Darle... Esos 50 fueron con un abrazo, güey. Ya tenemos KO Punch. Ya se nos puede ir. Va a jugarle atrás. Va a jugarle primero. Claro, claro, güey. Debe de hacerlo. Debe de hacerlo. Sí, o sea... No sé si es mi amigo. No, no, no. Pero exactamente es salvajón. Fue 69 también que le pudo ir. Ya lo vi. Y esos tres tornos de nuestra forma... O sea... No está así de grupo. Y yo, ¿no? Nunca se veía. No, jamás. Jamás. Pero está haciendo muy bien este Nery. Cuidado con ese Edgeguard. Saidi. Ese 69 lo va a querer aguantar. No lo aguantó. Pero a pesar de eso, Silver está tocando en el stage. Y Nery. Nery con su defensa férrea, güey. Cuidado. Eh... Una opción que no había hecho, pero... Se le pasó... Se le pasó ahí un pequeño detalle. Fue bebé. Fue pura casualidad. Porque ese rol... Hacia adentro fue el que... Bueno, hacia afuera, mejor dicho. Fue el que le costó el stock a Silver. Y le salvó el stock a Nery. Que... Tranquilo. Dice... No hacemos gardos. Y... Buen rap. Buen beat. Se fue, güey. Qué buen Saitil. Eh, güey. Ese Saitil ha hecho cosas... Cabrones. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Oh, Dios! A ver... Battlefield, Poké... Y es más... ¡Ja, ja, ja! Por eso me quedé callada y dije... A ver... ¡Hasta acá se escuchan los fans, güey! ¡Hasta acá se escuchan los fans! No, nosotros andamos en todo, cabrones. Güey... No digas eso. ¿Cómo que... El mejor es Yoshi? Creo que... Lo bueno es que veo esa interrogación... Con ese... Entre ese paréntesis... Lo que me da a indicar... El sarcasmo. El... El... Cuando lo jugabas en 64 era un amor, güey. El violentómetro... ¿Están viendo el violentómetro? El mejor es Layla, amigos. ¡Uh! ¡Sin mame, güeyes! La mejor es Ronald Eagles, güey. Pero nadie está preparado para esta conversación, güey. Pero vamos a... Empezar. ¿Está preparado para este match? Sí, güey, no mames. Se ve... Más que preparado, hermano. Se ve... Como si mejor lo hubiera sacado Limar, pero se siente la confianza en este... El... Cabrón. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Lo conoces a la primaria, güey. A lo mejor le digo... Quiero que pienses que estoy desustado. Voy a sacar el Olimar. Y después, mira... Te la voy a cambiar. Que no ha habido respuesta por parte de alguien que tiene ese... El también tiene contenido para Twitter. Y... Mmm... Y eso... Y eso que él no es tanto, eh. Él lo quiere paso a paso en Facebook. Silver Gaming. Ahí síganlo. Pero bueno. Ahí lo tenemos con toda la presencia. Más Nery. Ya sabemos. Cuando Nery se pone en modo fundillo. ¡Oh! Le pegaron ese fundillo. Güey, le pegaron en la mera maldita. Muy buena de parte de este Silver, güey. Arriesgándose de cierta manera. Pero Nery siguiéndose como... Güey, ey, 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 ey. Atrevido. ¿Qué querías, güey? Le quiso el Keyo. Que fue lo importante. Y también la mera. ¡Ah! La verdad, muy buena soporte Nery. Yo iba... A decir por qué lo... Lo siguió con el Nery. Pero al final... Le... Le resultó. Que el resultado... ¡Ah! Viene 10 o 30 minutos. Muy tranquilo. Ese grab se lo va a llevar. Silver... Sin miedo afuera del estudio. Ah, la verdad es que Silver... Está tomando... Una seguridad increíble. Pero aún así... No vamos a descartar... Que Nery es un master... Con su personaje. He, 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 he... Haciendo los Winston Copos. Lion. Déjame decirte, güey. Cuando Air Mike... Y si yo soy Air Mike... ¡Uuuuuh! ¡Eres tan Air! ¡Quédate en el Air! ¡Ah, no, no, no! Para nada. Quédate in place, por favor. Little Max. Acaba de generar el KO. Y con ese 61... Se va a... ¡Uuuuh! 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 ¡Se me importó, güey! ¡Uuuuh! ¿Ya no lo viste? Ya no lo viste. ¡Ya no lo viste! ¡Ya no, güey! ¡Casi! ¡Justo! El mago lo hizo de nuevo. El mago... El mago... El mago... Lo está haciendo todavía hijo. ¿Te acuerdas del Air Max? ¿Se quedó ahí? Magazo también, mi amigo Nery dijo... También yo desaparece. Esto es toks. Y empezamos, los dos vienen tranquilos. Hasta se le voltearon los ojos a Nery, pero ya se le reacomodaron, güey. En esa... No, 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 no. ¡Ah! Buena recuperación. Le tocó... Le tocó... Aplicar la gacha. Pero bueno, aún así Nery no le va a dar la chanza. Vuelve a salirse. Vuelve a castigarlo. Nery quería hacer la... La... La rob... La robciña, güey. Poner el objeto en la esquina y hacer smash en la otra esquina. Pero, güey, no lo está dejando caer. Y si cae es con un vergazo. Y ya tiene que... Con... La verdad no necesita... Nery está jugando con miedo. Cayó con enero. No se lo esperaba a nadie. Y luego está ahí tranquilo. Porque, ¿sabes? Cualquiera... Uy, 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 uy. No, 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 no. No, no, no. Porque está otro más. ¡Uy, uy, uy! Ahí está el otro más. Ahí está el otro más que necesitaba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí lo saben. Aquí lo saben. Aquí lo saben. Ya. Vio muy bien. Dos veces. La primera, la última stock. Esa reacción. Esa ventanita. Igual es... Milimétrica que deja Nery. Para echar un Saidi de Neil Mack. Y va todo. Impresionante. Nada más. Impresionante. Se te borró la sonrisa. Dice aquí el cara. Uno echándole porras. Echándole amor. Uno de... Venga mi amorcito. Y el otro de... Vete a la verga. Qué bueno. Qué bueno. Pero bueno. Esa es la dualidad. Esa es parte de estar en una competencia. Que te apoyen, que no te apoyen. Pero que te estén dando en la madre. Es otra cosa. Aquí no hay dualidad. Aquí no hay dualidad. Aquí no hay dualidad. Aquí no más hay un color. Y son los chingadasos wey. Es el rosa de este Little Man. Es el morado que está dejando a la perra. Porque no la deja hacer nada. Y lo está logrando. Hasta ahora. ¿Se va a ir? No tiene por... No mames. No, 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 no. Ni siquiera que... Se le fue por... No mames. Güey. Güey. Será. Será. Mira que aquí no hay la maldición del caster. Porque en realidad nos vale verga quien gane. Pero... Se está avecinando muchísimo Silver para que este juego sea suyo. Quiere ver otro. ¿Sabes que? Ya no. Yo creo que es una última parte. Sí. Ya le ha ganado muchas personas aquí. Ya le ganó a Anguiano. Ya le ganó a Genialos. Yo. Hablando de mí mismo. La Ronca. Ya le ganó a Roca, güey. Ya le ganó a Arca. 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 A Raymond también ya le ha ganado muchas veces. A Nery ya le ha ganado. A Nery no. Nery es ese escalón que necesita. Y Pato se ve. Se ve. Ya lo está pisando. Lo está pisando pero... Se está quedando en el escalón. Son escaleras eléctricas. No se mueve. La escalera eléctrica mínimo. Mínimo. Ponle un poquito de pelea. Y ahora. Ahí está la pelea. Se necesitaba ese stock. Ya dio el respiro. Se sintió el respiro. No hay tristo. Negat tiró su comentario muy tarde. Ni modo. Hasta quiso tratar de arreglarlo y puro pedo. Pero aún así 55% sigue estando en la orilla esa canela. Cuidado. El Nero Max lo tiene bajo las cuerdas hermano. Se nos viene un OP. Se nos viene un ERD. Que no fue suficiente. A ver. Una respuesta inmediata de parte Nery. Que no completó hasta ahora. Ahí le está teniendo un poquito de miedo a ese Edgar. Y la verdad. Dejándolo. Está súper completamente. Pero ese. Es un poquito mejor. Simplemente se está metiendo. Ese miedo no lo dejan. Y ahí creo que estamos esperando todos. Ahí vino. Salió. Se va. Se va a ir. Que yo en la presencia de nosotros. Aquí. De frente a ustedes. Little Max. Silver. Una palabra. Una respuesta. Un ERDO. Se va. Se va. Un ERDO. Quem. Se. Se. Se nos va. Un Erdo. Un Erdo. Un Erdo. Un Erdo. Que. no cualquier Mac, Silver Flow